Materialista, interesada, lo tuyo es ropa, dinero y fama Ayer pregunté por ti, pa' saber cómo te va Me dice que está feliz, viajando de aquí pa' allá Que tiene cuenta en venir, en Suiza y en Panamá Pasión en Beverly Hills, yo ya sé que tiene fa' Pero me ha llegado un mensaje de texto Que dice me hace falta y extraño lo nuestro Y cuando lo leo le digo que es esto No diga que cambiaste amor por presupuesto Materialista, interesada, lo tuyo es ropa, dinero y fama Y no es compisa, negra o dorada Entonces dudas, pa' enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Pero me ha llegado un mensaje de texto Que dice me hace falta y extraño lo nuestro Y cuando lo leo le digo que es esto No diga que cambiaste amor por presupuesto Materialista, interesada, lo tuyo es ropa, dinero y fama Si no es compisa, si no es compisa, ni la o dorada Entonces dudas, pa' enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? Lo tuyo es solo billete, el barco, la calza, el carro y el avión Lo mío es men, pa' ganarte, hagamos un apuesto en esta relación Lo tuyo es los intereses, compra estupidez y viaja al interior Lo mío es cuando te beses, sumemos la mesa, que no damos amor Materialista, interesada, lo tuyo es ropa, dinero y fama Si no es compisa, negra o dorada Entonces dudas, pa' enamorarte de un buen hombre, ¿por qué? ¡Oye!